¿Cuáles eran las mismas expectativas que me llevaron en el 2008 a acudir a Cartagena de India en Colombia en la conferencia anterior? ¿Cuáles eran de compartir con los diferentes compañeros de las universidades de la región? Y también estar al tanto de algunas limitaciones que tenemos en la región en lo que se refiere a educación superior, principalmente los fondos para el tema de investigación, las limitaciones que hay en los diferentes países de los presupuestos hacia la inversión en lo que es educación superior y ver cómo cada uno de los países amigos están luchando contra estas inequidades que se dan en la educación superior de la región. ¿Cuáles han impactado a nivel de toda la región? En mi país sí aún estamos en deuda con algunos de los postulados de aquella época, pero sí han servido de una base para poder avanzar. Más que todo el tema de co-gobierno ahora ya, al menos en nuestro país, donde recientemente estamos trabajando una reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, se trabaja y se tiende hacia la aplicación de aquellos postulados de esa época. Pero recordemos, ya fueron hace 100 años y aún estamos pendientes en algunos países con esos temas. ¿Cuáles han impactado a nivel de la región? En el que se vive, nosotros estamos impulsando mucho lo que son las carreras virtuales, en lo personal e institucional, hablando, nuestra universidad está participando en un proyecto líder en este momento, donde vamos a impulsar 10 carreras en modalidad en línea y nuestra universidad es la única que está presente en las 10 carreras. Es algo novedoso en nuestro país y justamente es allí donde se quieren dar mayores oportunidades para acceso a los chicos a la educación superior, porque en la educación virtual en algo puedes optimizar el recurso porque no necesitarás la infraestructura física para poderlos acoger. Y entonces de esta manera estamos cumpliendo con algo que se postula acá ahora en la CRES.